... ...y un teatro con nombre propio. Esta apuesta para que el teatro municipal, el mayor templo cultural de la ciudad, lleve el nombre de Carlos el Negro Granado y cada vez son más los que se suman. Además, sí, cada vez más gente que nos cuenta por qué el teatro municipal debería llamarse el Negro Granado. Escuchamos ahora a Nidia Farhat y a Lalo Muñaini. Así es. A ver qué nos dicen. Buenos días, Pablo. A vos y a la audiencia nos dirigimos a ustedes a los fines de que se le ponga al teatro municipal el nombre de Carlos el Negro Granado, un hombre de la cultura, un hombre que ha dado todo lo que pudo dar como ciudadano riocuartense. Esto lo hacemos en nombre de la comisión Amigos del Río Cuarto. Muchas gracias. Soy Nidia Farhat y me sumo a esta campaña para que el teatro municipal de la ciudad de Río Cuarto lleve el nombre de este excelentísimo músico, Carlos el Negro Granado. Gracias. Gracias. Gracias.